Ahora hacemos nuestro recorrido por otras importantes NBC Noticias que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Tres nuevos hechos sicariales enlutan al norte del departamento. Esta vez, los atentados ocurrieron en los municipios de La Victoria, Caicedonia y Alcalá. La Fiscalía 16 seccional de Cartago adelanta las investigaciones preliminares relacionadas con el hallazgo de un cuerpo parcialmente desmembrado y encostalado en zona rural del municipio de La Victoria. El hallazgo se produjo en una quebrada del Corregimiento San José, Jurisdicción de La Victoria. Por el momento, las autoridades indican que se trata de un cuerpo de sexo masculino decapitado que tenía las manos atadas en la espalda y quien le faltaba uno de sus dedos. Según el reporte de las autoridades, el cuerpo estaba semidesnudo con una camiseta de color rojo y con varios tatuajes en el cuerpo, entre ellos un signo musical, las letras CF y otro con el nombre de Sara. El segundo caso se registró ayer en horas de la tarde en el municipio de Caicedonia, donde personal de la SIJIN realizó el levantamiento de inspección técnica del cadáver de Luis Alberto Jiménez Osorio, de 29 años de edad, quien presentó dos heridas en el cuello ocasionadas con arma de fuego. Finalmente, esta mañana, en el municipio de Alcalá, un hombre identificado como José fue baleado por desconocidos en la carrera quinta con calle Cuarta Esquina, sector de la salida hacia Pereira. Varios impactos de arma de fuego acabaron con la vida de esta persona que se dedicaba al negocio de frutas. El hecho se presentó pasadas las seis de la mañana. Teniendo en cuenta que el municipio de El Dovio fue azotado por el flagelo del desaparecimiento y que muchas personas aún desconocen el procedimiento para acudir a las autoridades competentes y lograr el hallazgo de sus familiares, se ha convocado por parte de la personería del municipio de El Dovio, a una jornada para el próximo sábado. Mañana, un conversatorio sobre el tema, al que asistirán las autoridades pertinentes con el ánimo de darle información a las personas sobre el procedimiento y la ruta a seguir. La cita es a las dos de la tarde en las instalaciones del auditorio de la sede educativa María Inmaculada. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Ya regresamos con más NBC Noticias. La cita es la primera pausa de comerciales.